Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada, esto es Esquina del Cine número 84, yo soy Cuauhtémoc Ruelas, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida al señor Miki Brijandes, productor y co-conductor de este show. ¿Cómo estás señor Brijandes? Muy bien, aquí un poquito bajo el clima, ¿no? Me llegó aquí el cambio de temperaturas, pero estamos bien, yo sé que nos extrañaron, estuvimos ausentes como una semanita y media. Así es. Pero aquí estamos de vuelta con este gran evento. Así es, pues precisamente el episodio de hoy vamos a hablar de la tan anticipada cinta de superhéroes, de este género que ha invadido el cine. La cinta es Capitán América Civil War. Extraño, ¿no? De los traductores, porque Capitán América, de buen puesto, Capitán América Guerra Civil, ¿no? Capitán América Civil War. Ah, le dejaron ninguno. Sí, la dejaron como Civil War. Entonces, esta cinta que hay que mencionarlo, señor Brijandes, llega a nuestras carteleras antes que en Estados Unidos. Una semana antes, sí. Sin embargo, llega también con una ola de críticas positivas en extremo, diría yo, y quiero dejar esto en claro, ya que vi la película, un poquito exageradas. Pero acuérdate que Marvel le paga. Le paga a los críticos, según. A todas las plataformas. Yo sí quiero decir esto antes de iniciar, precisamente porque ustedes que siguen las redes sociales se han dado cuenta que la producción tuvo una corrida para prensa, mucho, creo que tres semanas antes, ¿no? De que se estrenara. Sí, tres, tres ferias casi. Más o menos. Cosa rara que nunca se ve siempre. Ajá. La misma semana, tres, cuatro días antes, o cuando mucho, diez días, ¿no? Pero no tan, con tanta anticipación, casi un mes. Sí, y que aparte fue un caso muy, muy curioso porque cuando se estrenó Batman Superman había un embargo, estos embargos se les llaman embargos cuando te muestran a ti como prensa de película y te dicen, no puedes hablar de ella hasta unas horas antes del estreno. Marvel dijo, va, ahí les va, hablen de ella, lo que quieran, tenemos una buena película, así como muy, ¿no? Es que al final ese es el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Yo me acuerdo mucho de incluso Batman contra Superman, los cuatro fantásticos, son estas películas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y que ya que vemos los resultados quizá entendemos poquito por qué, pero de que les ponen como estos embargos, estas trabas para que, porque si la voz se corre antes de tiempo de que son malas o que, no tanto que sean malas, digo, a mí las dos me gustaron, pero de que están extrañamente construidas, pues sí puede como afectar la taquilla un poquito, ¿no? Yo dudo todavía un poquito eso, digo, creo que antes sí sucedía y sucedió marcadamente cuando existía un Roger Ebert y un Gene Siskel, ¿no? Que sí, este, sí afectaba. Sí, sí, un dedo arriba, un dedo abajo. Creo que ahorita no, no tanto, probablemente sí, pero no tanto porque también los fans que traen estas películas detrás es como muy, muy abultado, ¿no? Entonces lo vimos con Batman Superman, sí se destruyeron la película un 29% en el tomatómetro, que está podrida, pero tiene ahorita creo que es la séptima película de superhéroes más taquillera en la historia, ¿no? Entonces pasa con Civil War. Aquí sí, nada más, digo, antes de empezar, sí quiero decir, yo creo que las críticas son marginalmente merecidas y ciertamente exageradas. Pero vayamos por partes. Civil War obviamente es la continuación de Capitán América, Winter Soldier y la conexión con todo este universo. Para mí es Vengadores 3, no me van a engañar. ¿De qué? Para mí es Vengadores 3, a mí no me engaña. No, 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 bueno, ya lo analizaremos un poco. Pero señor Rihandes, ya le vi su cara, su expresión, por favor, coméntenos o denos sus primeros puntos acerca de Capitán América Civil War. Bueno, voy a tratar de ser general porque como solemos hacer con este tipo de reviews, queremos dedicar la segunda mitad del video ya como entrar específicos y spoilers y quién muere, quién vive y quién destruye qué cosas. Entonces voy a tratar de dar como mis puntos. Todos destruyen cosas. Pues sí, que al final ese es el gran punto de la película, ¿no? Yo quiero decir que, y tú mencionábamos ahorita antes, o tú lo mencionabas antes de que empezáramos a grabar, para mí entre esta película y Batman contra Superman no hay gran diferencia. La diferencia es que con los otros personajes era algo nuevo, o sea, como Batman, Superman. Superman ya lo habíamos visto en una película antes, pero igual no estaban como tan bien definidos. Como ahorita ya llevamos ocho años conociendo a Tony Stark, a Steven Rogers, o sea, como todos esos personajes. Y es fácil, como con cualquier serie de televisión, encariñarte con un personaje. Obviamente no sientes lo mismo por un personaje en el episodio 10 que en el primer episodio del piloto, ¿no? Entonces, esa es la única ventaja que siento que Civil War tiene por encima de quizá el universo DC ahorita. Pero a mí realmente el plot se me hace como convoluto de más en exceso. Los ciertos personajes, o a lo mejor sí los bandos de Capitán América y Iron Man están muy claros, pero lo que es el Winter Soldier, lo que es el villano, o sea, todo el mundo está como por todos lados, hace lo que quiere. Y luego a veces en un episodio, en una escena es bueno y en la siguiente es mal otra vez. Luego, no, otra vez soy bueno, soy mal. Entonces... ¿Quién? ¿Winter Soldier? Sí, Winter Soldier. ¿Tiene lavado de cerebro? Sí, pero en una escena y en la siguiente, ya, 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 no, ya, no. Somos amigos, pero siempre. Entonces, el villano también no sé qué quería y todas las conveniencias del plot nomás para hacer ciertas revelaciones. No, no sé, a mí se me hizo muy confusa de más. Tiene cosas buenas que yo creo que las voy a mencionar ya como a detalle en los spoilers, pero esas personas que salen dándole un 90%, yo no sé de dónde. Y no porque diga que es una mala película, no lo es, es entretenida como todo lo que hace Marvel, todo donde mete el dedo Disney, ya es oro, ¿no? Sí. De hecho, esta agua le pone mal el dedo y es vino, pero, o sea, no, no sé, lo mejor ya es como un ligero hartazgo personal, porque estabas repasando, y ahí te paso el micrófono, los episodios de Ant-Man y de Ultron que tenemos del año pasado, y aunque estaba un poquito más positivo, pero ya se estaba notando como mi negatividad hacia el género, creo que esta es la película que ya por completo, no tanto el género, me desespera que una peli... Yo siento que te está hartando Marvel, no el género. Puede ser, bueno, porque con Batman y Superman también, aunque sí me gustó y ahí sí entra más ya lo personal, porque soy fan de Batman, entonces ya ver a un hombre de negro con orejitas, pues me va a ganar más en automático, pero es donde ya quizá entran los fanboys, ¿no? Donde si eres fan así de hueso colorado de Marvel, y por ejemplo, yo he dicho, quizá no sé si lo he dicho en programa o no, pero mi personaje favorito es Hulk, y aquí no sale, entonces, pues peor tantito, ¿no? Punto menos. Sí, entonces, pero yo soy Team Capitán América. Ok, mira, yo voy a empezar con los puntos buenos, vamos a empezar con los puntos buenos, estoy de acuerdo con lo que dices, y creo que ese es el gran mérito de Capitán América Civil War, que es, y a diferencia, vamos a estar constantemente comparando, digo, a lo mejor no es bueno, pero es, es casi, pues, por, en automático con Batman y Superman. No, y es que incluso las tramas son muy similares. No, y por, y por el efecto. Dos héroes. Creo que el gran error y gran acierto de, de Capitán América es precisamente que Capitán América viene de una continuidad creada por el universo cinematográfico de Marvel, eh, que son, los personajes ya los conocemos bien, eh, no necesitamos que nos vuelvan a explicar qué está pasando, o sea, qué y por qué Capitán América con Winter Soldier. Sí, sí. Aunque les puede hartar, algunos, ¿no?, de que por qué esta necesidad de estar defiende y defiende al, a su brother. Pues el Capitán América es Estados Unidos. Pero, a lo que voy, es que, esa es la gran ventaja, no nos tienen que explicar tantas cosas, sabemos lo que está pasando, van directamente al grano, la película, y ese es el otro punto, cumple lo que promete, acción, y muchos personajes. Desde que empieza la película y acción, 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 creo que los hermanos rusos en eso se han pintado bien. Pero también hay muchos personajes de más. No, creo que no. Sí. Creo que no, porque, este, se supone que incluso hace. Black Panther está así forzado, con calzador. Lo que pasa con Black Panther es que se supone que Black Panther y. Y Spider-Man también. Y Spider-Man. Está suave. Ajá, es lo que iba a decir. Pero. Pero, bueno, el punto es que cumple lo que promete. Hay muchos personajes, porque es Civil War, y quieren que el cómic en el que está inspirado, inspirado, no adaptado directamente, precisamente trata de todos estos personajes que van a estar en Civil War, ¿no? Entonces, hay personajes, hay acción, hay guiños, hay homenajes. Creo que los hermanos rusos se nota totalmente que son fans de los cómics, y en función de, porque también hay que decirlo, Marvel no es como que la empresa librepensante y que deja que sus artistas trabajen con manos libres. Sí, sí, sí. Creo que se han adaptado tanto los hermanos rusos a trabajar con los lineamientos de Marvel, y han cumplido en ese aspecto, para bien o para mal. Eso hay que decirlo. De tampoco que estoy diciendo que ojalá esta sea la línea a seguir, porque también se ven ciertas limitantes. ¿A qué voy con esto? Que a pesar de que la película sí cumple y tiene todos estos elementos positivos, pues también está la parte negativa, ¿no? La cinta no va más allá de lo que presenta. Creo que hay una base ya muy establecida. Tiene ideas muy ligeras, no se vayan a creer, y ahí quiero ir muy específico. No es una adaptación directa del cómic, porque el cómic Mark Miller sí trata cuestiones más densas, más este, el conflicto es más profundo, ¿no? Aquí hay una ligereza que se siente a leguas, y ahí entra la introducción de un Spider-Man, de un Black Panther, que prácticamente son caprichos de la producción para que precisamente haya más personajes. Para expandir sus películas. Para expandir sus películas, porque sí, a lo mejor sí, para mí los mejores momentos, aparte de Ant-Man, pero Ant-Man ya lo conocíamos, los mejores momentos de la película creo que es un Black Panther y un Spider-Man, o que salen poco, sin embargo se siente impuestos, para así decirlo. Y porque son las imposiciones pues de Marvel, ¿no? Sin embargo, me gusta esa parte, y a lo que voy es, tampoco puedo yo criticar la ligereza en el sentido de que esto es a lo que va encaminado todo lo que las películas han dicho. O sea, no va a ser una, de buenas a primeras no va a ser una adaptación directa del cómic de Mark Miller, porque eso no ha sido el universo cinematográfico de Marvel. Son inspiraciones de estos personajes. Sin entrar, los X-Men no los pueden usar, el tipo de cosas. Exactamente, los Cuatro Fantásticos, todos estos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero mencionar. Sí estoy de acuerdo, y como lo dije al principio, sí creo que son merecidas los aplausos en el sentido de que es una cinta que cumple lo que, y creo que Batman Superman no lo tiene porque todo se siente apresurado, todo se siente impuesto, se siente esta carrera por querer alcanzar a Marvel. No se explica nada. Digo, habrá que ver la versión de Zack Snyder, de Cuatro Horas, que no vimos en cine y que es lo que uno espera ver, pero creo que eso es lo que tiene a favor Capitán América Civil War. Te digo, y son exageradas porque tampoco es esa gran obra maestra, insuperable, que sobre todo los críticos norteamericanos nos quieren vender. No, no, no lo es. O sea, creo, y ahí sí quiero dejar en claro, creo que dentro, y vuelvo a repetir, dentro del universo cinematográfico de Marvel, o sea, los derechos de los personajes que Marvel tiene, yo la pondría a la par de Los Vengadores, de la primera. No. Como una de las mejores películas que ha hecho este, Marvel. En total desacuerdo. Y esto, y esto no, obviamente aquí no estoy metiendo ni a Deadpool porque yo considero Deadpool como que una de las apuestas. Bueno, en 2016 sigue siendo el primer. Ajá, porque, pero ahí es Fox, ¿no? Sí, sí, no, sí, pero... Aunque sea Marvel, es Fox, ¿no? Si tuviéramos que hiciera un ranking del cine de superiores del 2016, para mí Deadpool estaría en primer lugar. Sí, no, yo también. A eso, por eso quiero hacer la diferenciación, ¿no? Del universo cinematográfico de Marvel. No es la obra maestra que va a estar encima de todas y que nadie la va a poder superar, ¿no? Es una buena cinta, es donde está muy entretenida, tiene un buen ritmo y repito, los rusos creo que es un gran trabajo el que hacen en ese sentido, ¿no? Va a base de los lineamientos que Marvel pone. Yo sí estoy en desacuerdo, es que al final, tú digo, todo cae en gustos personales, ¿no? Al final, sí, esa va a ser la conclusión, digo, a lo mejor está como muy fácil escaparse por ahí, pero... No, o sea, sí, no, son gustos personales, a mí no me gustó. Yo, de entrada, cuando les digo, mi película favorita de Marvel es Guardianes de la Galaxia, ya más o menos les dice como por dónde van mis gustos, a mí me gusta más el cine espacial, Star Wars, todo eso, entonces... A lo mejor yo lo estoy relacionado porque son los mismos personajes. Yo nunca he conectado mucho con los superhéroes... Me ha gustado el desarrollo que han tenido las películas, los personajes, sí, Capitán América, yo digo, si tuviera que escoger uno de los dos, he sido más fan de lo que se ha hecho con Capitán América, pero a mí me gusta un poco más como lo sobrenatural, lo intergaláctico, entonces, a pesar de que sí he disfrutado del cine de Marvel, como que sus historias terrenales así o de superhéroes, digo, sí, pues no, no me llevan como para ningún lado, ¿no? Hulk es el que más me gusta y pues aquí también lo han utilizado muy poco, pues sus películas solitarias siempre son como raras, ¿no? Entonces... No han sido del todo logradas. En fin, el punto es que yo sigo creyendo que la primera Avengers es superior a las siguientes dos, ¿no? Porque creo que es el balance perfecto entre varios personajes y poquitos, aquí hay demasiados y... O sea, está la gente esta... Pero creo que aún así... ¿Cómo se llama la que...? Bueno, esto va a entrar los spoilers, ¿no? Pero... Pues ya, spoiler alert. Ah, sí, mejor, de una vez. Aquí van a empezar los spoilers. ¡Action! La gente esta que era la vecina de Capitán América en Winter Soldier, que ahora resultó ser la sobrina, la nieta, nieta sobrina de... No, sobrina. De Peggy Carter. Sí. O sea, ese personaje también, o sea, metan ahí un interés semiamoroso a Capitán América. Bueno, así se está mal. Entonces... Pero es lo que decimos. Está... Hay muchos personajes impuestos. Bilbo Baggins, Martin Freeman, tres minutos de película, cometen el error de ser el jefe, agarran a un actor... Es el... Cometen el error de este de agarrar a un actor británico chingón, pero... Y lo... Pero, ¿cómo dicen? Utilizado aquí Martin Freeman, el... Ah, sí. El director de no sé qué cosa, de la CIA o de alguna agencia gara. Sí, no sé. Así como utilizaron el... Ah, ahora... Como en Spectre utilizan el actor este de Sherlock Holmes, también muy buen actor, y lo usan tres minutos. Aquí hay otro punto. Martin Freeman, el villano. Ah, es lo que voy a decir. Capitán Simo, Mimo. Pero ahí va. No nada más... El varón, Simo. No nada... No, aquí no es un varón de nada, es Simo. Es Daniel Brühl. Este personaje... O sea, todos están diciendo que lo malo es el villano. Yo digo que todos los villanos que han manejado en Marvel, los han manejado... Fuera de Loki, que también es un poquito ambiguo, porque lo sentimos como que es medio héroe. Muy repetitivo también. Sí, claro. Este... Están mal manejados. Y aquí no nada más es Simo. Y yo lo menciono porque Frank Greedo es uno como de mis actores favoritos. El Crossbones está manejado con tal chafé. Pues nomás al principio para que... Ajá, o sea, y que nada más provoca la explosión que... Ah, precisamente, spoilers. Sí. A diferencia, en el cómic del villano Nitro hace una explosión en una escuela y ahí ocasiona estos conflictos. Aquí es, en la manera de suicidarse para matar al Capitán América, Crossbones explota Wanda, que es esta... Scarlet Witch. Scarlet Witch. No sé por qué se le va de las manos, está bien poderosa. Pero bueno, como que se le resbala y explota en un edificio lleno de ciudadanos de Wakanda y ahí es donde entra Black Panther. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, a mí no me gusta que hagan tanto énfasis en la destrucción porque... Ajá. Pero bueno, lo que no me gustó fue el manejo que hicieron del villano... Crossbones, porque se supone que es más importante y aquí nada más es como un pretexto. Vivimos en una era muy sombría para los superhéroes, ¿no crees? O sea, esta era de... Pero usted no tiene nada de sombrío, es más sombrío Batman. No, el hecho de que amigos con... O sea, una pelea entre amigos, o sea, como que esta idea de... El conflicto local, ¿no? El conflicto interno de que nosotros contra ti. Pero se supone que todos están peleando por lo mismo. Como hacer este énfasis. Yo me acuerdo, digo, mejor van a decir ya... Esas películas ya son del pasado, pero... Un Spider-Man, un Batman que tuvimos en los noventas o al principio de los dos miles. ¿Cuántos edificios no destruyó Spider-Man personal? Lo importante, al final es una película, es un cómic. Era el héroe contra... Los tiempos han cambiado, señor Rígidos. Ah, por eso. Mi punto es... Es esto de decir que vivimos en una era donde... El enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Donde Batman contra Superman. O sea, Iron Man contra el Capitán. ¿Por qué no? O sea, los enemigos somos nosotros mismos y nosotros mismos nos estamos destruyendo. O sea, la analogía de Capitán América es Estados Unidos, ¿no? Este héroe que quiere actuar fuera de la ley. No quiere remitirse a nadie. La ONU me la paso por donde quieran. Por debajo del escudo. O sea, pues es Estados Unidos, ¿no? Al final creo que eso es lo que le quieren inyectar. Entonces, no me gusta hasta cierto grado que los héroes reflejen como esa realidad triste o insegura. Más bien, esa inseguridad internacional, decía yo. Donde, pues, todo el mundo puede ser malo. La destrucción, como... Yo recuerdo a los héroes divertidos, ¿no? Yo creo que ahí también viene otro problema de la cinta que es la trama. Porque el conflicto también... Y vuelvo a la ligereza, ¿no? El conflicto está manejado como que... Y ahí es donde no entiendo por qué se enseñaron tanto con Batman. Y con esta, ¿no? Cuando... Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí el conflicto también cae... Y cae casi los mismos... Ahí va otro spoiler, ¿no? Cae también el mismo jueguito de los papás... Muere la mamá de alguien. No es ninguna Marta, pero sí es... Susan, ¿no? ¿Cómo se llama? Susan Stark. Sí. Y Howard Stark, ¿no? Sí, sí. Aquí también se supone... El actor de Mad Men, ¿no? Sí, sí, sí. Sterling. Sterling, ¿no? Se supone que... Bueno, no se supone. Winter Soldier por... ¿Qué era? Por robar el suero de los soldados. Pero, ¿qué es lo que es ese video? ¿Qué conveniencia? Es que esa conveniencia de que... Ajá, sí, ahí sí lo entendí. Los reuní aquí para ponerles un videotape. Y luego las tomas. O sea, entiendo la toma de lejos. La toma ya cuando golpea al papá. Dije, ¿quién tomó eso, no? Pero se supone que Winter Soldier mata... Ay, vuelvo otra vez. No se supone. Winter Soldier mata a los papás de Tony Stark. Y al final se sabe. Y ahí entra el conflicto. Entonces dices tú, bueno... Y al final dices... Y lo que comenté al principio. Se supone que Capitán América no está de acuerdo porque sus identidades... Cuando realmente desde Iron Man las identidades... Todo el mundo sabe quién es Hulk. Más bien el pelea por el control, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Thor. De no tener que rendirle cuentas a la ONU. Más o menos, pero bueno. ¿Qué es esto? Es que ¿por qué entran en política? ¿Pero por qué? También. Y Superman lo tenía. Batman contra Superman. No entiendo por qué la gente ya no puede dialogar. Eso es como muy de los tiempos de que en Twitter, Facebook, de volar el ataque... No pueden dialogar en la película porque se tienen que ir directamente a la acción. Algo que hace muy bien Civil War. Ya me voy a poner yo como viejito, pero ¿por qué remitirnos de inmediato a la violencia antes de tratar de dialogar con el otro? Mira. Yo creo en esto, en otro. ¿Por qué tenemos que pelear? No, no. De volar al golpe y... Mucho secreto guarda... ¿Estás conmigo o con ellos? Muy mal de Capitán América. Guarda muchos secretos. Y su manera de actuar no es muy buena. ¿Y cómo es tu obsesión con el Winter Soldier? Sí, es muy compas, pero ok. Es su hermano. Es su brother. Es... No sé. Carnalito de ley. Y entiendo que... Y no me estoy como enfocando en esas cosas por enfocarme en cosas negativas. Creo que hay cosas buenas que no he mencionado, pero... Menciónelas, no sé. No se amare usted, señor Rick Andes. O sea, se me hace complicar demasiado algo tan sencillo. Hombres con capas y mallas. Salvando al mundo. ¿Se acuerdan a Christopher Reeve atrás? O sea, es que era nomás... O Michael Keaton en Batman. O sea, no sé. Bueno, que también hay que decirlo. Marvel ha manejado un tono humorístico en sus películas que creo que sigue manteniendo honesta. Pero aquí menos. O sea, yo recuerdo las primeras Iron Man y cosas así. Eran un poco más graciosas, ¿no? Ah, sí. Esa también es graciosa. Hay que mencionar... Digo, la escena... Una de las mejores escenas de acción. Sí, la pelea. La pelea. El aeropuerto. Del aeropuerto. Esa está buena. Esa está buena. Está llena de chistes. Pues sí, de Spidey. Spider-Man. Ant-Man. Ant-Man, que ya lo vimos. Ya estamos en spoilers. Que se hace Giant-Man, ¿no? Ah, sí. Goliath, ¿no? Pues no sé. Yo soy un Giant-Man porque tiene diferentes nombres, ¿no? Pero... Sí, Goliath. Giant-Man. Si lo recuerdan de las caricaturas, pues se hacía grande también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustó como ese momento, ¿no? Porque te lo ponen como torpe porque no se pueden maniobrar como... No, pues él mismo dice, ¿no? Que nada más lo ha hecho una vez y se desmayó, ¿no? Algo así. Y Spider-Man visualmente me gusta, no como lo introducen a la película, pero... O sea, también muy forzado de que... Oh, conozco a un chico. ¿Y por qué lo involucras? Ah, sí, cierto. ¿Lo pueden haber matado? Yo lo que pensé, y ahí sí también está un poquito contradictorio. Yo pensé que cuando Tony Stark dijo que tenía como alien... Yo pensé que Peter Parker tenía la clave de algo. Ah, sí, no. Y después dije, ah, nomás lo metió para tirarse. Luego, entonces, ¿por qué no fue por Dear Devil o Jessica Jones? ¿Estamos antes o después? Jessica Jones hubiera sido más competente. Jessica Jones hubiera sido más apropiado para golpear a unos cuantos. Bueno, Spider-Man también tiene fuerza, pero... No, sí, en el sentido de que... Pudiste haber agarrado dos más, ¿no? Hasta contradices Spider-Man porque él pelea en Nueva York. Ese es su campo de batalla. Te lo llevas a Berlín. Como... Bueno... Porque lo ocupamos a fuerza. O sea, no digo que no pueda salir de su país, pero... Si lo querían meter... Todo esto que armó nomás para... Sí, 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 pones en riesgo la vida de un adolescente con su tía Marisa Tomei, o sea... Oh, la tía May. Eso está bien. Eso está muy bien. Marisa Tomei, mujer hermosa y muy buena actriz. Sí. Pues ahora va a estar en la nueva de Marvel. Homecoming. Spider-Man Homecoming, ¿no? Pero bueno, el punto es ese. Spider-Man está bien para... El punto es ese. Sí le doy un 10 a Spider-Man, ¿no? Pero... Y a Black Panther también. Se me hizo muy forzado su... No, a mí se me hizo... Su historia de origen. Bueno, pues eso hay que verlo cuando... Este... ¿Quién es Ryan Kubler? No, pues aquí ya la pusieron en lo que pasó en las Naciones Unidas con su papá. Ah, bueno, sí, es cierto, sí, es cierto. Tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Su película individual, pues vas a poner nomás donde tiene el traje o cómo lo hicieron o algo así, porque... Ajá. Es lo que me quedó la duda de que... Es Vibranium... ¿Cómo Vibranium o no? Vibranium. De la nada ya tiene un traje de gato, no, y salen las uñitas, pero... De Vibranium. Esa urgencia de querer como meter todos los personajes, sí. Y este... Tengo aquí mi lista de mis top tres. Pues fueron Spider-Man, Ant-Man... De acuerdo, de acuerdo. Y la combinación de Scarlet Witch y la visión. Se me hizo suave la visión porque desde que salió en Ultron yo creo que fue el que más me gustó. El diseño está para... Me gusta como eso abstracto de que es un hombre que... Bueno, una cosa que trata de comprender la humanidad y cómo lo quieren conectar con Scarlet Witch, que tengo entendido que en los cómics hay una relación... Tiene un hijo. Me gustaron como esas pequeñas escenas donde los quieren como juntar, ¿no? Para ir plantando las semillas y de pronto la visión en una escena en la pelea se distrae porque pues la estaba cuidando de ella y no sé qué me pasó. Entonces, me gustaron como esos detalles. O sea, así me quedo como con esa parte de la movie. Pero el conflicto, Iron Man, Capitán América, que es lo principal... Yo creo que esto hay que mencionarlo. No me gustó ni las razones. Se exageró mucho. Ni la conclusión. Se exageró mucho. El hype fue muy elevado. Creo que a fin de cuentas Marvel, y sí hay que decirlo, no está arriesgando. Está yéndose por el mismo camino. O sea, el camino ya lo estableció y no se está saliendo por ningún motivo. O sea, no hay ni el mínimo riesgo. Y ahí digo, para bien o para mal, los hermanos rusos lo están entendiendo. Se están yendo por ese camino. Se están entregando lo que se les pide. Bueno, porque son unos buenos artesanos. Malo, porque también esto tiende a establecer como cierta manera... O sea, no nada más de Marvel, hagan lo que quieran. Pero sí está ciertamente como hasta embarrando a DC de cómo hacer las cosas. Y DC no arriesgándose. No, y Warner sí está pasando como por una etapa un poco más compleja. Sí, entonces creo que lo malo es que esas imposiciones, como están funcionando en taquilla, las están absorbiendo otras empresas, y eso provoca que también tengamos películas que arriesguen poco, ¿no? Es decir, Escuadrón Suicida, vamos a ver qué pasa. Yo sí tengo esperanza en David Ayer porque también es... Pues es buen director también. Ajá, es un buen director que sabe manejar tanto lo comercial como lo... Hasta cierto cine autor, ¿no? Y James Wan, a ver qué hace con Aquaman, que también James Wan tiene esta cualidad, ¿no? Y también le beneficia mucho la campaña, la publicidad, pues como Suicide Squad es un poco más en el tono de Guardianes, de Deadpool, pues de que es más amistosa al público, cosa que un Batman y Superman desde el principio se planteó como sombría y oscura. Que a mí nunca me molestó eso, simplemente... Ah, no, pues no, pero me refiero a cómo es ese contraste. Ajá. De que a lo mejor la gente quiere ver héroes más divertidos, pues, ¿no? Yo estoy de acuerdo con los fans de que... Y que Civil War porque Civil... Y sí, no tiene que ser... Es eso, pues. No tiene por qué actuar igual que Marvel, o sea, DC es una cosa, Marvel es otra, pueden ser diferentes. Y que al final Civil War, pues es lo que tiene, tiene actores carismáticos, o sea, pues tienes un Robert Downey Jr., que es pues siempre... Cualquier escena con él, pues se la come, ¿no? Entonces, todo el nuevo Spider-Man también está suave, o sea, me refiero que saben cómo hacer su casting y también eso atrae mucho como a las audiencias, pues, Carly Johansson, tienen ahí como esas cosas, entonces, pues también eso le ha beneficiado bastante a... Así es, señor Briandes. A Marvel. Con esto terminamos, señor Briandes, nuestros comentarios sobre Capitán América Civil War. Vayan a ver, obviamente, si son fans, van a ser... Si son fans, se van a divertir, si no son fans de Marvel, pues entonces esperen Escuadrón Suicida, no sé. No, de todos modos, véanla, porque casi durante un mes no va a haber nada hasta que salga X-Men, ¿no? Pues este mes sale. Sí, a finales de mayo sale... Sí, sí, cierto. X-Men Apocalipsis, entonces. Así es. Pues esto es todo por este episodio 84, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal esquina del cine, y también, ¿dónde lo pueden seguir, señor Briandes? Como me atraparon en media ferida. Me pueden seguir en Twitter, arroba Briandes, y en Instagram también, ahí búsquenme igual. Y a mí me pueden seguir en arroba esquina del cine, y también pueden leer mis críticas en la página de tomatazos.com. Y nos despedimos, hasta la próxima. Adiós. Adiós.